¡Torun! 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 ¡Mira! ¡Ah! ¡Ja, ja, ja! ¡Qué hermoso está el mar! ¿Te gusta? A veces sí, a veces no. ¿Y eso por qué? A mí me encanta. Es que es muy salado. Y a veces, cuando estoy nadando sin querer, trago agua y me arden mucho los ojos. ¡Ay, sí! ¡Es muy salada! ¿Cuánta sal tú crees que hay en el mar? Es muchísima. No se puede calcular ni que hayan llegado cien mil camiones con sal y lo hayan echado al mar. Yo pienso igual. Mejor no pensemos cuánta sal hay en el mar. Cierra la boca, no abras los ojos y ¡vamos a disfrutar! ¡Ahhh! ¡Torun! 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 ¡Ahhh! ¡Ja, ja, ja!